En la primera nota conversamos con la doctora Soraya Narváez. Se refiere al primer simposio integral de medicina estética de la región. Se realizó aquí en Corrientes. Vamos a compartir un poquito de imágenes y vamos a contarles de este primer simposio de estética que se realizó en el NEA, que tuvo un éxito realmente muy grande. Gente de Asunción, gente de Santa Fe, gente del Chaco, gente de Misiones, de todo el interior de Corrientes, todo el NEA estuvo convocado y estuvimos participando de unas jornadas de actualización a nivel, realmente, y lo digo con conocimiento de causa, a nivel del primer mundo, de todo lo que nosotros vemos por ahí en los congresos internacionales, en Mónaco, en París, no tuvimos que viajar. Esta vez han venido todos los speakers y la verdad que mucha emoción, mucha emoción porque además de tener un evento con estas características y esto de capacitarnos en nuestra casa, como digo yo, porque fuimos anfitriones, hemos recibido a todo este grupo de médicos excelentes, esto de poder intercambiar experiencias, de capacitarnos, de actualizarnos, de actualizarnos realizados aquí y doblemente emocionada porque en el grupo vino mucha gente muy amiga con la que viajamos mucho, vamos a congresos internacionales y también tener la suerte de disertar, de ser convocada por Laboratorios Galderma para hablar de toxina botulínica, puntualmente de disporque es una toxina que utilizo mucho en el consultorio. Bueno, contar mi experiencia como para también contarle a los médicos cómo trabajo yo y siempre esto de contar, esto de por ahí dictar algún, en este caso una conferencia, siempre tiene el enriquecimiento de que vos vas aprendiendo también del colega que está participando. ¿Otros temas que se trataron o que se disertaron? Se habló de croma, de toda la línea de ácido hialurónico que entró a la Argentina, nosotros habíamos estado en Viena con la directora médica de la Argentina que es la doctora Bocini, ella habló puntualmente de toda la línea de hialurónico, el doctor Leslie Orner habló de hilos tensores, habló de las enzimas, bebe serum que son enzimas que vienen de España, de origen español, que realmente andan muy bien para modelar el cuerpo, nosotros ya lo estamos aplicando al tratamiento con un excelente resultado. Se habló mucho de nutrición, de una medicina, de una nutrición nueva, donde podés comer manteca, donde tenés que comer azúcar, la verdad que hay una médica, Florencia Leinado, deportóloga, nutricionista, que está revolucionando la Argentina y el mundo con sus conceptos, realmente conoce mucho, sabe mucho y muy buena speaker, así que bueno, todos con la cabeza ahí diciendo, siempre decimos que para hacer dieta, bueno, no azúcar, edulcorante, bueno, con principios lógicamente científicos, con fundamento médico, así que la nutrición está cambiando también, así que estuvimos actualizándonos. Y el Pellets, el chip de la juventud, llamado popularmente el chip de la juventud, también estuvo, bueno, un doctor disertando y contando acerca de las bondades, de los beneficios, sobre todo los ginecólogos, endocrinólogos, principalmente ginecólogos, formándose, porque no es para cualquiera, las dosis son diferentes, no es que te colocás un chip, sino que realmente requiere de una responsabilidad médica, de un estudio previo del paciente, de ver cómo está el estado hormonal, porque así como te puede hacer muy bien poder desencadenar patologías, así que jornadas de actualización, bueno, un poco de láser, endolifting, muchas técnicas, todas referidas a la estética, carboxiterapia, también referidas a la estética y a esta medicina que avanza, pero esta vez desde nuestra casa.